Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un proyecto, un álbum, con estos papeles de One Canoe Two o One Canoe Two Taiwan, ¿vale? Que es de una marca de American Crafts y son unos papeles que a mí me encantan. Tengo todas sus colecciones hasta el momento y ha hecho un par en el... Bueno, hice un pequeño álbum con la colección Golden Row, os dejaré el enlace en la cajita de descripción y también hice una carpeta con separadores con algunas de las imágenes que compré en un calendario. Así de Amazon, eso que salen ofertas de Daño Bocatapún. Pues eso. Entonces, son unos papeles, todos sus diseños son como acuarela. Yo no entiendo nada de pintura, pero son unos dibujos preciosos que hacen ellas a mano. Y tienen flores, imágenes campestres y transmiten mucha paz, mucho relax. Esta colección se llama Satos de Afternoon, que es sábado para tarde, o sea, en plan verano, tirados en el sofá o por ahí. Y estamos muchos tirados, y muchas, tiradas en el sofá o haciendo, bajando el ritmo, bajando el ritmo sobre todo. Entonces, pues le podemos dar un carácter positivo a este tiempo en el que podemos hacer muchas cosas. Tengo los papeles de 12x12, que son 36 hojas, 24 diseños distintos. Algunos de ellos se repiten y hay dos hojas. Eso lo tenéis por detrás en la... Bueno, pues la tapa trasera te indica cuántas hojas tienes de cada. Entonces, de las etiquetas tenemos dos de cada, de las imágenes de flores también tenemos dos de cada, de las flores grandes. Luego lleva foil dorado, perdón, dorado rosa, súper bonito. Y creo que son unos tonos muy elegantes, se puede hacer un proyecto muy chulo. Así que he sacado un corte de polipiel rosita, que no lo he usado aún en la polipiel en el canal, pero me apetece mucho. Quiero hacer un proyecto sencillo, como siempre. Aunque luego le metamos más cañadas, lo que son los detalles de las páginas, solapitas y todo esto. Luego también tengo los diecats, que son 40 unidades. Hay 12 con foil. Y luego los demás son normalitos. Hay aguacates, hay helados, hay sandalias, corazones, flores, botas de agua. Bueno, aquí en España, por lo menos en Valencia, en verano llueve poquito, que digamos. Pero, bueno, es americana la colección, pero es muy bonita. Y luego quiero usar, como base del proyecto, le podrían ir también muchos tonos de cartulina. Blanco, algún rosa semejante al que aparece en la colección. Yo tengo unas cartulinas que pensaba que le iban a ir, que son de color albaricoque, de Clairefontaine, y tampoco le van. Tiene un tono entre dos de los rosas y no me gusta. Pero voy a usar cartulina marrón. Estas son tapas de encuadernar, no es la cartulina más bonita del mundo, pero le vamos a dar mucha gracia. También tengo cartulina espejo en rose gold, alto brillo. Y qué más. Ah, sí, y luego también he traído, para ver si lo utilizo, pues tengo unos, bueno, compré un pack de estos que llevan 25 hojas de Photoplay, que es un tono madera. También lo uso hoy en el canal, son cosas que pues encuentro así, chollos, y los compro y es como un básico. O la parte de atrás pues no la voy a utilizar, en este caso no me pega, es una colección masculina, pero la madera sí que me gusta, algún trofito usaré. Y luego tengo también, que quiero usar, este tool con corazoncitos rosas, que le va divino para hacer un tono más femenino al álbum. Es, lo vi en un haul de rosa, de las cosas de rosa. Supongo que vosotros y vosotras también lo habéis visto, y todo el mundo tiene este tipo de material en casa. Porque era muy económico y llevaba bastantes metros. No sé si para el cierre o para alguna cosita más. Creo que esto es totalmente lo que voy a utilizar, luego las herramientas básicas como siempre. De todo lo que pueda, os dejaré enlace en la cajita de descripción, bajo el vídeo, donde pone mostrar más. Y nada, vamos a empezar diseñando nuestro tamaño, ¿vale? Porque aprovechando que tengo papeles grandes, pues quiero hacer algo grande. Voy a enseñaros las hojas, los diecards, y empezamos. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas, las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas, las hojas. Voy a enseñaros las hojas, las hojas, las hojas, las hojas, las hojas, las hojas. Voy a hacer algunos marquitos para luego meterle una tarjeta para fotos. Entonces voy a utilizar las tarjetas más grandes seguramente, así que voy a empezar por cortar todas las tarjetitas para tenerlas disponibles a la hora de ir decorando. Vais a ver ahora como hago una de ellas y luego las sale todas iguales o parecido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reciclado, no tan gordo como el de 1,5 o de 1 milímetro, sino algo que tenga un poquito más de cuerpo solamente. Y la idea es que esto luego forme parte de un bolsillo o una solapa. Entonces, la idea es que hagamos ese marquito y detrás guardemos, no enseñemos, ¿vale? En este caso. Gracias. 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 Voy a hacer aquí una pequeña shaker con esta tarjeta. Entonces. He cortado otro cartón de estos reciclados y un poquito más pequeño que nuestro marco. Es para que tenga un pelín de de holgura. Porque voy a utilizar lentejuelas planas con lo cual no necesita tener mucho volumen. He marcado el hueco interior para ahora cortar pues un poquito por fuera. O sea, hacia el marquito. O sea, hacia el marquito. Pegaré esto. Pondré lentejuelas. Le pondré un acetato un poquito más grande que el marco. Y luego pegaré esto por detrás. Vale. Así tendremos nuestro volumen y nuestra tarjeta. Gracias. 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 Martin Inch74 Para la estructura de las páginas quiero utilizar el máximo tamaño posible del DIN A4 que os recuerdo, tiene 21cm de ancho x 29,7cm de alto. Entonces voy a cortar tiras para hacer una encuadernación en U a la que le pegaremos las páginas y con el papel decorado taparemos esa unión de las dos cartulinas al utilizar el DIN A4 Yo normalmente utilizo DIN A3 con lo cual simplemente es plegar pero en este caso, y como no todo el mundo tiene y esto es más fácil de conseguir pues vamos a hacer la espina y luego vamos a cortar las piezas y luego le pegaremos las páginas a esa espina Entonces yo voy a cortar, yo tengo tapas de encuadernación de esas que tienen textura por un lado tipo cuero y por el otro más lisa y voy a cortar tiras a ver, una tira primera dejándole un lomo, no quiero un lomo muy ancho vamos a por ejemplo un lomo de 5 centímetros o 6, 6 centímetros entonces dejaremos unas alitas para pegar entonces la espina más grande será de 6 e iremos disminuyendo de 6, de 5, así hasta el 1,5 más o menos yo voy a poner las medidas en pantalla ¡Gracias! 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 caras, ya os digo que como teníamos papel podemos hacer algo así de grande y de llenito no nos da falta poner tanta estructura en cada página porque son muchas páginas van a aguantar muy bien porque lo que es la espina que no es una espina, pero bueno, la encuadernación en U va muy bien reforzada porque cada página está pegada completamente muy bien pegada, con mucho pegamento de arriba a abajo no sobresale nada, aunque aquí sí que se ve pero no sobresale, vale, hacerlo despacito y queda muy bien la flexibilidad esta que tenemos ahora no la vamos a tener después si pusiéramos solamente papel decorado tal cual que es una buena opción para los que no tenéis mucha experiencia podría quedar también algo muy majo porque serían 20 caras de papel decorado o sea que por ese lado, bien vale, entonces probablemente utilice la con el chomper del tamaño de un cuarto para regular las esquinas así conseguimos que no se deterioren con el paso del tiempo al quedar redonditas del tacto y tal no se estropean vale, entonces ahora voy a ir generando estructuras no sé muy bien cómo van a quedar sí que sé que los dibujos más grandes por ejemplo me gustaría conservar de forma visual las páginas de las flores y las del paisaje vale, entonces la idea sería porque son las que tienen como una continuidad o sea estos son patrones básicos, vale pero estas por ejemplo no entonces a mí me gustaría además no poner foto aquí y que se viera todo esto obviamente abriendo o algo pero que las páginas estuvieran lo más completas posible en cuanto a los diseños tanto la de las flores vale como este el paisaje este que a mí estos paisajes de de One Canoe Two que hacen muchísimos en todas sus colecciones hay algunos paisajes así que dan una paz brutal a mí me encantan entonces la idea es que esto yo no pondría aquí fotos ni nada yo la conservaría como están en principio vale entonces nada voy a ir cortando las páginas viendo dónde coloco cada cosa vale estaba hacia abajo pero también podríamos poner alguna fotito alguna cosa más pequeña algún detalle pero ya os digo que me gustaría conservar esas páginas entonces lo que haré será intercalarlas a lo largo del proyecto si tenemos aquí pues como nueve huecos pues ver por ejemplo aquí podríamos poner algo de esto para que nos mantenga la página lo mismo no empiezo ni por la primera ya iremos viendo pondré el paisaje en las páginas centrales del álbum en dos tarjetas grandes que se verán al abrir esa página la sujetaremos después con un imán entonces les quitaré un poquito de alto para que se vea el papel de debajo y las dividiré de forma horizontal a 6 pulgadas o 15,2 centímetros para que esté cada parte del dibujo en un lado del álbum que se vea un poquito de alto que se vea Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y vamos a hacer así. ¿Veis que se marca un poquito la línea del pliegue? Vamos a cortarlo un poquito por encima. Y vamos a remeterlo. Si vemos que no se suele mal, le cortamos otro poquito, aunque yo lo que voy a hacer es remeterlo para que no se le vea el cartón de ninguna manera. A ver. ¡Gracias! 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 Mientras las esquinas secan, voy a ir preparando la pieza que voy a poner aquí para tapar el lomo. Voy a utilizar una pieza de cartulina de la base que he utilizado en todo el proyecto con una tira de papel tibet por detrás para darle un poquito de refuerzo. Voy a poner también algún tipo de encuadernador, aunque sea en la parte central, para sujetarlo mejor y ya veremos cómo lo pongo por detrás para que quede bonito. ¡Gracias! 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 Había una puntita que se había despegado Le he dado una gotita de nubo Y ya está toda rematadita No me acuerdo cuál de las cuatro era Y ahora elegimos el que se vea que está mejor pegado a la polipiel O sea que aún hay que extender un poquito más quizá Y nada Voy a poner dos guardas de la misma cartulina Bien ajustaditas a los bordes Hacia la parte exterior Esto no importa que se note aquí Porque luego podemos suponer papel decorado hasta aquí Y no se vería nada Entonces vamos a hacerle aquí una formita Bonita Que no se nos salga nada Le voy a poner otra vez Con la de encuadernar Lo que se me ensucie, lo limpio con la toallita En las dos partes Y después ya le pegaré el lomo Y voy a ver si le puedo poner encuadernadores Porque este conjunto de páginas Con tarjetas Y las fotos futuras tienen mucho peso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tenemos también una sujeción. La temática es un poco verano, relax, calma... Bueno, a eso vamos. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Y... No hay mucho volumen. Vamos a ver el video. Hay un montón de espacio. Y... 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 Os puede venir muy bien. También para hacer este proyecto. No hay una... Y... Hay... También lo mismo. Y... Y... Estas son las flores de esta página. El mismo estilo. Y... En... Vamos a ver... Y... 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 A ver... Y... todo esto es 1 a 4 o sea que eso sí que yo no sé si he usado 25 o 30 cartulinas, pero bueno, siempre ahí podéis encontrar ofertas buenas yo compro en Amazon normalmente las cartulinas podéis comprar donde queráis, incluso aunque no fueran de 270 gramos pueden ser de menos gramaje, pero sí que es cierto que necesitaréis muchas para el proyecto vale, aquí también, lo mismo que os decía aquí tenemos esta página al principio preparé de esta, ¿dónde está? de esta preparé 4 páginas luego pues vi que era demasiado pues eso lo traes aquí y con esta pues he hecho lo mismo, están dobladas una 4 a 13 y tenemos aquí un bolsillo al pegar menú abrimos aquí la solapa y tenemos dos bolsillitos uno más grande que el otro donde podemos poner pues más cositas y aquí también tenemos otra sujeción para pegar por debajo una foto y aquí también podemos ponerla un papel muy muy brillante hay algunos diseños que os digo que son muy muy llamativos como es también que he cogido la zona menos decorada para poder poner un poquito de luz por este lado y aquí por último ya tenemos otro bolsillo vertical, aquí también cabría una foto o más de 10 por 15 otra tarjetita y la contratapa final un bolsillo aquí he juntado dos papeles porque no me llegaba para hacerlo completo para no usar otra hoja y aquí he puesto otra tarjetita de 4 por 6 pulgadas y otra tarjetita decorada en doble muchas de las tarjetas que habéis visto podían ser dobles con lo cual se podría ampliar mucho más la capacidad y cabrían bien nada espero que os haya gustado mucho el proyecto que os animéis a hacerlo o coger ideas a partir de ahora creo que voy a tener algunos un poquito más pequeños porque lo cierto es que llevo 3 o 4 proyectos seguidos con muchísimo trabajo y pues también apetece a veces hacer cosas más sencillitas pero igual de bonitas espero que estéis pasando bien estos días que estemos todos de muchísimo ánimo y nada muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós chau chau